El domingo a las 12 del día ofrecerá el gobierno del estado, yo encabezaré eso, una conferencia de prensa para anunciar todo lo relativo a la feria, todo, todo lo relativo a la feria. Es el domingo a las 12 del día, ¿es presencial la conferencia o es virtual? Es virtual, conéctense todos los que puedan para que salga de ello el detalle de todo. Va a ser una presentación y va a estar subido para entonces en la página todo.